El liderato de millonarios en la Liga Águila no es ninguna casualidad. Por algo, es el equipo con mejor diferencia de gol en el campeonato, con 14 anotaciones convertidas y solamente 5 recibidas. Precisamente, más de la mitad de los goles anotados tienen nombre y apellido. Roberto Velar y Juan David Pérez con 4 cada uno. Estos dos atacantes conforman actualmente la dupla más goleadora de la Liga y son los responsables de tener al azul en lo más alto. Desde la primera jornada, fueron afinando la puntería y el ratón se escabulló en el Polideportivo Sur para darle la victoria a los dirigidos por Jorge Luis Pinto por la mínima diferencia tras la asistencia del búfalo. En la cuarta fecha, ambos se pusieron la capa de salvadores en el partido ante Jaguares en Montería. A pesar del tanto de Harrison Mojica, los embajadores remontaron la etapa complementaria con un gol del paraguayo y otro del nacido en Montelíbano, Córdoba. En el quinto capítulo, Atlético Huila se fue con las manos vacías del estadio El Campín y la diana que terminó de catapultar a la lencopita la transformó Juan David Pérez. En la séptima jornada, de nuevo volvió a aparecer este dúo que sopló aún más fuerte que el ciclón bananero. El paraguayo marcó un hat-trick ante el Unión Magdalena con una devolución de gentilezas por parte del ratón que lo habilitó en el segundo festejo. Aparte de eso, el atacante de 27 años cerró la golea ante el equipo de Santa Marta con un impecable tiro libre. De los 19 puntos en la tabla, 12 salieron de los pies de estos dos delanteros que se han sabido complementar. Se viene una prueba de fuego ante Atlético Nacional, un rival que le trae los mejores recuerdos al Búfalo Velar.